Este ciclo escolar, Baja California enfrenta un fenómeno llamado burbuja, que presenta una gran cantidad de estudiantes en edad de ingresar a la preparatoria, pero los espacios educativos no son suficientes. En Tecate se contaba con un excedente de 500 alumnos. Ante esta problemática, el Consejo de Desarrollo Económico de Tecate por segunda ocasión subsidiará el pago a profesores dando un espacio a 200 alumnos, que ocuparán 4 salones en el turno vespertino del CETIS 25, al menos durante el primer semestre. Así lo declaró Javier Ibañez Aldana, presidente de este consejo. Dentro de las opciones que hemos encontrado, bueno pues vamos a seguir el esquema que seguimos hace unos años, a través de recursos del FIDEM, promover cursos de preparatoria en el turno vespertino en el CETIS 25, de tal suerte que podamos ahí captar cuando menos a 200 estudiantes que ya tenemos seleccionados, quizás los mejores promedios de los que quedaron excluidos, para que bueno puedan cuando menos de inicio, y va a ser un proyecto que va a ser al menos por este semestre, para que puedan continuar sus estudios. Es decir, el CETIS 25 va a facilitar la infraestructura y el salario de los maestros o los gastos ya propiamente de esto, pues van a ser subsidiados con fondos del FIDEM a través de lo que el Consejo de Desarrollo gestione con el FIDICOMISO. Ibañez Aldana afirmó estar consciente de que esto es solo una solución emergente, por lo cual enfatizó se debe buscar una solución permanente a este grave problema social. De hecho, digo, estamos conscientes de que esta es una solución emergente, de urgencia y una solución provisional. Evidentemente que esto tiene que ser mucho más en forma, estamos tratando de promover ante las autoridades que correspondan, que bueno, pues sea permanente el turno vespertino, por ejemplo en el CETIS 25, para que bueno, pues se pueda dar cabida y se pueda dar una solución permanente. En cuanto a la exerción, podemos comentar que de la generación pasada que se apoyó con fondos de esta misma naturaleza, fueron 100 estudiantes en aquella ocasión y de esos 100 estudiantes regresaron 68, entonces finalmente creo que se logró un promedio muy interesante y se provoque si se puede, ¿no? Entonces, pero me regreso, no estamos para dar soluciones emergentes y de urgencia, digo, que se tienen que resolver las cosas de alguna manera, pero sí tenemos que ver los canales para poder ofrecerle a la población soluciones definitivas y permanentes, ¿no? Por su parte, el comisionado para la coordinación educativa del CEDET, Jacinto Romero, señaló que el semestre será subsidiado con fondos del FIDEM. Además, resaltó la colaboración de los profesores, quienes darán clases por las tardes. De hecho, en este convenio que se logra entre el Consejo de Desarrollo Económico, o más bien del sector empresarial y el gobierno, es de cierta forma nosotros pagar los honorarios de los maestros, los cuales, hay que ser bien enfáticos, se les paga solo el honorario, no se les da las prestaciones, no se les da todo lo que les da el magisterio, pero ellos conscientes del problema que tenemos en Decate por la falta de espacios, se comprometen a trabajar de esta manera y es de la forma que podemos ver 200 alumnos, o sea, 200 personas que van a tener una mayor probabilidad de éxito, una mejor calidad de vida después de tres años que haberse quedado a los 15 años sin una educación media superior. El detalle es que ahorita se contó con el recurso de FIDEM, que es el recurso, el fideicomiso del que se manejan los empresarios en el Consejo de Desarrollo Económico de Decate y en el Consejo Coordinador Empresarial, pero no tenemos para el sostenimiento de los demás semestres. Jacinto Romero declaró que la opción era apoyar a estos jóvenes, sin embargo, se requiere del apoyo de las entidades estatales y federales para continuar apoyando a los estudiantes en el municipio. Nuestra opción era poder solventarles este primer semestre y tenemos que recurrir a las gestiones a nivel estatal, a nivel federal. Aquí necesitamos el apoyo de todos. No podemos escatimar esfuerzos en quedarnos con una sola gestión o con un solo líder en este proyecto. Necesitamos unirnos todos para poder lograr lo que necesita Decate, que en este momento es que sus alumnos tengan el lugar, el espacio donde poderse continuar con sus estudios. Para California Medios, con edición de Abril Serratos, Javier Cruz.